Buenos días a todos, 16 de junio de 2022, día difícil, día de indisciplina Recordemos en el primer análisis que hice, que es el único que he grabado en el ordenador hasta el momento Vimos este fractal bajista que el día 1, o sea, estaba recién empezando, había bajado todo esto Y yo dije que iba a la dirección bajista, ¿no? Bueno, vimos todo este fractal desde este punto en 15 minutos Aquí el día de hoy, desde este punto hasta este punto Y tendríamos que entrar aquí o aquí, pero esto ya había llegado a este punto Se estaba produciendo esta bajada y dije, bueno, puede ser que el precio vuelva a buscar el nivel de 62, incluso el de 80, pero no estoy seguro Luego me fui a 5 minutos para verlo más a fondo, el segundo fractal que se estaba formando Que sería este fractal, este que estoy moviendo ahora Desde aquí hasta aquí, es el precio bajo de aquí a aquí Aunque yo tire el fío por aquí, pero realmente estoy midiéndolo hasta aquí Si se dan cuenta, es hasta aquí Busqué un retroceso, abrí una orden En efecto, se abrió la orden Volvió aquí, volvió aquí, después de haber bajado hasta este punto Y ya una vez que lo vi aquí, que lo vi en este punto, pude haberla cerrado Vi que se devolvió, pero que había una fuerza bajista importante aquí Y dije, bueno, va a llegar Va a llegar Y lo que hice fue que el take profit Como en principio el fractal mayor era todo esto Y aquí tenía que llegar el precio para superar este low Dije, puede ser que este fractal se esté creando para buscar un descuento E impulsarse hacia el take profit de los 15 minutos Del fractal de 15 minutos Pues no Al mover el take profit desde aquí Vamos a poner un ejemplo Vamos a poner como yo lo hago Que fue realmente lo que sucedió Puse mi stop aquí Y puse mi take profit aquí Donde tenía que ser 2.5 1 a 2.5 Como vemos, el trade se dio excelente Pero mi ambición Y bueno, la lógica que yo vi Es que el precio podía llegar O sea, tenía que superar este low Y puse el take profit en este nivel ¿Qué sucedió? Que me sacó el stop loss Además de que me sacó el stop loss Yo tenía también abierta o colocada la orden del 80% Vamos a ponerlo así a lo loco Porque ya conocemos el resultado Aún llegando hasta aquí Me sacó el stop loss En este punto En la de Ahí se ve la flecha En la del 80% Dos pérdidas Bueno es Que solamente arriesgué un 0.5% De mi capital Lo que son 50 dólares Pero así empecé el día Déjame irme aquí Para mostrarles Estos fueron los primeros trades 50 y tantos dólares ¿Qué sucede? Yo Viendo esto Aún sin ver esto Porque si se fijan En la hora En la hora En la hora Que coloque las órdenes Fueron todas En el mismo rango De tiempo Bueno no sé Si es la hora En la que se ejecutaron Yo creo que es la hora En la que se ejecutaron Pero ya las coloque Todas juntas Incluso en el video anterior Lo tengo registrado Ustedes ven el resultado Aquí ya Pero yo Estoy explicando Como ocurrió todo Yo tenía también Dos órdenes abiertas Una orden En este punto Que si que tenía que llegar aquí Porque si que estoy midiendo Este fractal El stop En este punto Aquí más o menos Sí Y otra orden En el nivel de 62 De este fractal De 15 minutos Que sería aproximadamente Por aquí El stop Aquí Y el take profit De esta orden Aquí ¿Qué ocurrió? Me sacó La orden Del 62% Aquí lo vemos Bueno está al revés Esta orden La puse al revés Puse una orden De compras Una orden de venta Vamos a colocarlo aquí Y el take profit Aquí abajo Pues vemos que Simple y llanamente Me llegó al stop loss En este punto Tres operaciones En negativo Uno Dos Y tres Todas y cada una De ellas Arriesgando El 5% No sé qué pasó Con esta operación Que se arriesgó Un poquito más Sí que sé Que lo que me arriesga El 5% Es del capital En ese momento Que abro la orden Que la coloco No Porque yo inmediatamente La coloco El lotaje No va a cambiar Luego Si pierdo una El lotaje No va a bajar De las que quedan pendientes Bien Pues Definitivamente Al final Mi trade Se dio Con el nivel Del 80 Casi que me saca Del stop loss Ahí ya ni siquiera Estaba mirando la gráfica Y llegó a mi take profit Cuando me di cuenta Ya estaba en take profit Y vi que Recuperé La pérdida Eso ya lo sabía Porque lo había contemplado Si esta no subiese cerrado Y hubiésemos salido Bien ganadores Del día de hoy Pero me dio mucho coraje Porque realmente Son cosas que yo ya sé Conozco O sea Por experiencia No recuerdo Cuando fue que me pasó Que Hace semanas Una semana o así Que puse una orden El take profit original Supongamos que fuera El mismo caso Estaba aquí Y lo moví más abajo Porque dije No se va a llevar los lows Y va a bajar con todo Y me hizo lo mismo Llegó Incluso Más abajo Del take profit original Luego se devolvió En este caso Ni siquiera me dio ese lujo Llegó justamente A superar A tocar el take profit Y la orden Se devolvió Y es que el sensei O Sebastián Rodríguez O el chico de Wealthy Trades Lo dice bien claro En su mentoría Cada temporalidad Tiene su distribución Distribución que comienza En una temporalidad Termina en esa temporalidad ¿Qué quiere decir eso? Que si esto se da en 5 minutos No tiene nada que ver Con la distribución de 5 Puede ser Sí Que sea un impulso Que haga para luego bajar Pero no tiene nada que ver Esta distribución Termina aquí Yo no puedo buscar Que la distribución De 5 minutos Me termine la de 15 Ni la de 1 hora Ni la del día Aunque sí lo pueda hacer Pero no es algo seguro Yo tengo que quedarme Con mi take profit A donde tiene que estar Si yo hubiese hecho eso hoy Si no hubiese movido El take profit Que fue una decisión Que hasta la dudé Si lo hubiese dejado ahí Hubiese ganado 100 150 dólares Me hubiese ganado Que con el grande Me gané 190 Bien Pero con esta Me hubiese ganado 150 dólares Y no hubiese operado más Como me pasó el día de ayer Que si lo vemos Periodo personalizado Desde el 15 Hasta el 15 No sé si tengo que poner Del 15 al 16 Para que me funcione No sé Cómo va Del día 15 Su puta madre Hasta el día 16 Pues eso Que habría una operación Incluso cerré parciales Cerré la mitad Del lotaje ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 38 ¿Ven? Y Y luego El otro 38 Se cerró Llegando al take profit Que hubiese ganado Esto por 2 En vez de 54 Y luego 78 Pero yo me aseguré Bien Y fue un día de ganancia Me gané más de un 1% O sea Si tú te ganas Un 1% al día Al mes Es un 20% Es una rentabilidad Increíble Tú con 100.000 dólares 100.000 No tengo ni que usar La calculadora De capital De fondeo Le sacas El 20% Y son 20.000 dólares De los cuales Te va a tocar Vamos a suponer Joder 20.000 dólares 20.000 dólares De los que te van a tocar Por ejemplo Es que tengo No sé en qué idioma Tengo el teclado A ver 20.000 dólares Más El 80% Que te va a tocar Te van a tocar 16.000 dólares Es una barbaridad Igualmente De 10.000 El 20% Son 2.000 De 2.000 dólares No O sí Sí Son 2.000 dólares Y te estaría ganando 1.600 dólares Al mes Que depende del país En el que vivas Es una cantidad brutal Y esto es con una operación Con una operación Que si me abre La operación Del 80% Pues ¿Sabes? Entonces al final Básicamente es eso Disciplina Señores No importa Si se dan cuenta Hoy Mi estrategia Me funcionó perfecta El descuento De este fractal Funcionó perfecto El descuento Del otro Funcionó perfecto Pero hubo un mal manejo En mi disciplina Y eso es lo que ustedes Tienen que aprender Lo más importante Luego Finalizando el día O Continuando con el día Señores Un fractal bajista Miren ahí El descuento De 62 Donde llegó Y terminó distribuyendo Ahí creo Otro fractal bajista Miren el descuento Como tocó Varias veces Que ahí cualquiera Pensaría Bueno ahí creo Si no pensaría No creo Highs iguales Para luego llevárselo Se los llevó aquí Y pero Pero nunca El paso Del fractal Se mantuvo Por debajo Con fractales Menores Alcistas Pero menores Que incluso Si los midiéramos Todos Se nos volvería Esto Un 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 Inlegible Pero vemos aquí Un fractal Alcista Buscó un descuento Y lo superó Luego vemos Otro fractal Alcista Buscó el descuento Y lo superó Señores Es que esto es oro Esto es oro Esta estrategia Es oro Oro puro Y yo lo estoy dando gratis Lo estoy mostrando gratis Aquí Algo que a mí nadie me dijo Algo que a mí nadie me enseñó Y no es que lo diga A modo de De decirlo Al tanero No Sino que es Es así Es así Entonces Hoy Pudimos haber salido Le ganando Salido ganándole al mercado A ver esto Que no lo había medido Mira Mira Otro Mira Otro fractal Bajista 62 Descuento Ahí teníamos Una operación ganadora Dos operaciones Tres operaciones ganadoras Cuatro Cinco Operaciones ganadoras Seis Este mismo fractal Si lo medimos hasta aquí Y hubiésemos tirado el Fibo Nos hubiese abierto hasta el de ochenta Y luego aquí lo hubiese superado Siete Ocho Nueve Diez operaciones ganadoras Y todavía aquí abajo Cuando el precio del bajón que dio Que seguramente aquí en micro En un minuto Te habrá dado alguna operación más Aquí hay otra operación ganadora Con este fractal Alcista Que vino luego a buscar un descuentazo O bueno Aquí mismo lo puedes medir Aquí no llegó Tendríamos que medirlo hasta aquí Vino a buscar un descuentazo Casi que en ochenta Y lo superó Señores Por favor Está más que claro Yo creo que este es el video más valioso Que yo tengo en este canal Bien Cuántas operaciones buenas El día de hoy En un solo día Cuántas oportunidades En el SP500 Entonces les digo La disciplina ante todo Es mejor abrir un trade Olvidarse Dejar Que el plan se dé Yo realmente verificaba Cada X tiempo Las operaciones Porque No vaya a ser Que me abra aquí Que me llegue al take profit De esta Y luego me saque De las pendientes que tenía Porque tenía pendientes aquí Entiendes Me hubiese sacado De la de Me hubiese llegado Al take profit De esta Luego la de ochenta Me hubiese sacado El stop loss De los ciento cincuenta Que me hubiera ganado Me hubiera sacado Con cincuenta dólares La de ochenta Todavía tengo cien Yo hubiese sacado cincuenta Más de la otra Todavía tengo cincuenta Y ciento noventa Que me sumaba La bajista Más cincuenta Son Doscientos cuarenta dólares De profit Perdiendo dos operaciones Hoy Si yo hubiese abierto Todas esas operaciones Y me hubiese desconectado Del mercado Y suponiéndonos Las abrí más o menos Por aquí Que eran las doce y tanto Recuerdo Porque tenía que llevar A mi niña al colegio Y desde aquí Desde las doce y pico Hasta llegar al take profit Son tres horas O sea Tres horas Desconectado De forex Y si hubiese dado La operación De forex No ni siquiera es forex Pero del trading Y si hubiesen dado Las operaciones Y si hubiesen dejado El profit Que es lo que ha estado pasando En estos últimos días Estas las he cerrado Con parciales Que no es el caso Pero bueno Simplemente decirles Que la disciplina Lo es todo En el trading Respetar el plan De trading Lo es todo En el trading Es todo En el trading Es un 60% De lo que se necesita Porque las estrategias La mayoría funcionan Aquí funcionaron muy bien Y hoy perdimos Vamos a actualizar Esta página Igual me va a sacar Bueno no me he sacado Pero bueno Por lo menos hoy Terminamos el día En positivo El drawdown Como nosotros manejamos Un buen riesgo Perdimos Tres operaciones Y no llegó Ni a la mitad Del drawdown Que nos permite En el día La pérdida promedio Ahí lo pone 56 dólares No perdemos más Que eso Por trade Y la ganancia Promedio Es de 189 O así por trade Luego tenemos Aquí el resumen De los días Primer día 625 Segundo día Que solo abrió Una operación 132 Tercer día 19 dólares Que es el día de hoy Por lo menos No perdí Me siento contento Por eso Pero me siento mal Porque pude haber Haber ganado Mucho más Si hubiese seguido Mi estrategia Si no hubiese estado Tonteando Nada Esto ha sido todo Aquí ven los trades Que llevo en este challenge Que ya el primer día Lo teníamos pasado El 14 Hoy estamos apenas 16 Por cierto Es el tercer día 14 Primer día 15 Segundo día Aquí lo pone 16 Tercer día Y nada Queremos llegar al 10% Como hemos dicho Que son mil dólares Ya el challenge En si Aquí lo pone Aprobado Pero queremos llegar Al 10% A ver como nos va Mañana Es viernes Estoy dudando Si operar Porque los viernes Son jodidos Pero Viendo Como va el mercado Yo creo que Va a tomar una dirección Al system Que sea para Corregir y seguir bajando Si lo vemos En el macro El mercado Ha tenido Una caída Importante Después Incluso De toda esta caída Ha tenido Un pequeño retroceso Y ha seguido cayendo Entonces yo creo Que por lo menos Apúntenlo Yo creo que por lo menos Hasta aquí Hasta aquí Va a tener Un retroceso Si medimos El fractal De 4 horas Que también Es válido Creemos Que puede llegar A 3.766 Y que hacemos En este caso Abrimos un trade Aquí Con un stop loss Por debajo Y Y ponemos Una orden De compra Que llegue Hasta acá arriba Que no se Que riesgo Beneficio nos daría Vamos a medirlo En 4 horas ¿Cuántos minutos Llevo Cuántos minutos Llevo hablando A ver 16 Bien Ustedes deben aguantar Hasta una hora Que me dé por hablar El contenido Es gratis Algo tengo que Que desquitarme Entonces si vemos El este Abriendo una orden De compra 4 horas 4 horas Era esto Si 4 horas No se porque La discrepancia No entiendo Pero bueno Vamos a A poner una Simulación De una orden De compra Al precio actual Para que llegue Es que no Es mucha discrepancia También lo que muestro Si si Estoy asustado Bajista 4 velas Grandes Y esto es 4 horas También Si Una hora Bueno pues No tengo manera De dibujarlo Aquí Porque no No me coincide No me coincide Para nada Luego de la Acumulación Como aquí Aquí este es Un orden Lo que me miren El doji O la vela Matillo Como se forma Y miren aquí La vela que se forma En 4 horas No lo entiendo Pero bueno Nada Volvamos a nuestra Temporalidad Y dejemos esto Así En resumen Básicamente Tenemos la estrategia Del siglo Chicos Tenemos La mitad De la partida Ganada Trabajar mucho En la En la disciplina En En la En el dominio propio Vale Es el mejor consejo Que les puedo dar Y nada Romperla Que nosotros Podemos cambiar Nuestra vida Nuestro estilo de vida Y llegar Tan lejos Como queramos Vale Venga Hasta luego Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias.